Dicen que no comía No más se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Ay, 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 ay Cantaba Ay, 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 ay En mi alma Ay, 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 ay Cantaba De pasión mortal Moría Que una paloma triste Muy de mañana le va a cantar A la casita sola Con las puertitas de par en par Juran que esa paloma No es otra cosa más que su alma Quien todavía la espera A que regrese la desdichada Cuy, curru, cucú Cuy, curru, cucú Paloma Cuy, curru, cucú Cuy, curru, cucú No llores Las piedras jamás Las piedras jamás Paloma Paloma Que van a saber Que van a saber De amores Cuy, curru, cucú 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 No me amenaces, no me amenaces Si ya estás decidida a llevar otra vida Pues agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Que ya estás grandecita, que ya entiendes la vida Y ya sabes lo que haces Porque estás, que te vas Y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido No me amenaces, no me amenaces Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño pues Agarra tu rumbo y vete Pero no me amenaces, no me amenaces Ya juega tu suerte Ahí traes la baraja Pero tengo los ases Porque estás, que te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Porque estás, que te vas Y te vas, y te vas, y te vas, y te vas Y no te has ido Y yo estoy esperando tu amor Esperando tu amor O esperando tu olvido Y te vas, y te vas, y te vas Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdió en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en mis ojos Alcé mi copa y brindé Por ella No podía despreciarme Si era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor De mis ojos Está brotando el llanto A mis años Estoy enamorado Tengo el pelo Completamente blanco Pero voy a sacar Juventud De mi pasado Y te voy a enseñar A querer Como tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo De mis labios Está brotando sangre Mi derrota La tengo sepultada Como en nadie Hoy me entrego En tus brazos Porque sé que mi amor Sin tu amor No vale nada Y te voy a enseñar Y te voy a enseñar A querer Como tú no has querido Ya verás Cuando vivas conmigo Y te voy a enseñar Y te voy a enseñar Como tú no has querido Como tú no has querido Ya verás Lo que vas a aprender Cuando vivas conmigo Noche de ronda Noche de ronda Como lastimas Como lastimas Es el corazón Luna que se quiebra Sobre las tinieblas De mi soledad Dime si esta noche Tú te vas de ronda Como ella se fue Dime si esta noche ¿Con quién estás? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena Y se acaba por llorar ¿Adónde vas? ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar Que vuelva ya Que las rondas no son buenas Que hacen daño, que dan pena Y se acaba por llorar Que las rondas no son buenas Solamente una vez Amé la vida Solamente una vez y nada más Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez y nada más Se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Solamente una vez en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez y nada más Se entrega el alma Con la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Yo sé Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Con la dulce y total renunciación La esperanza que alumbra el camino de mi soledad La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Y cuando ese milagro realiza el camino de mi soledad Mi soledad El patrimonand Toga la dulce y total renunciación Y cuando ese milagro realiza no r limite El técnimo… ¡Oh, la tomoently realiza mi soledad Tampoco en el camino de mi soledad Unη El prof pratico Amanecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría me cobije la cara con tus manos para seguirte amando todavía te despertaste tú casi dormida y me querías decir no sé qué cosa pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchos años